Franklin Encalada renunció a su cargo como Ministro de Salud. En un comunicado señaló que ha cumplido con las acciones y estrategias encomendadas y que deja a una institución en buenas condiciones. En el texto, el exministro no precisó el motivo de su salida. Sin embargo, durante los seis meses en funciones, recibió varios cuestionamientos por la falta de medicamentos en los hospitales públicos y por los atrasos a los centros de diálisis. Este es el quinto cambio que se registra en el gabinete del presidente Daniel Novoa en sus seis meses de gobierno.